Si yo tuviera una hipoteca que no podría pagar nunca, si yo tuviera familia e hijos que ya no puedo mantener, si yo tuviera una carrera o un oficio terminado sin la más remota esperanza de encontrar un trabajo, si yo tuviera un futuro negro sin posibilidad de salir del fango y de la miseria, si yo tuviera más de 50 o 60 años sabiendo que nunca más encontraré un trabajo fijo para alimentar a mi familia, si yo viera que durante esa situación que he comentado hay políticos multimillonarios, chorizos, ladrones que han despojado a España de todo, clérigos satánicos, pedófilos degenerados que están recibiendo a la fuerza de todos los españoles, sean o no sean católicos, 16.000 millones y lo que pida, cuando hay noblezas que están robando a manos llenas lo que les da la gana y todavía están libres y de vacaciones. Si yo viera esa situación en mi país, el país que mis abuelos, mis padres han levantado con sudor, con trabajo, toda una vida de esfuerzo para cobrar una jubilación miserable, si yo viviera así, ¿me agarraba a un clavo ardiendo? ¿Y saldría por las buenas o por las malas de la miseria que me han metido? Porque el que yo muera de hambre en esa situación que he comentado, el que yo tenga familia que no pueda ya mantener, el que yo viva en un pisito miserable que no puedo ya pagar ni la hipoteca, ¿cuándo? hablo de casos de políticos corruptos, ladrones, clérigos, criminales, Urtangarin y Cristina robando millones a manos llenas con el apoyo de políticos, alcaldías y clérigos, yo me agarraría un clavo ardiendo. Yo saldría como fuera por las buenas, como hacen ellos, o por las malas. Indudablemente, la España actual ha llegado a un estado de recesión casi, casi en la edad media ya, donde la población no tiene nada que decir, se le ha arrinconado, trabajan por un mendrugo de pan y viven millones de personas parados sin esperanza, sin futuro, sin nada. Yo tengo, en mi haber, descubrimientos sensacionales en España, o en todas partes del mundo, pero enfocándome a España, a mi país, hay descubrimientos que pueden promover una revolución gigantesca. Los gigantes dentro de rocas y nefelín, la cueva de Hércules, la mesa de Salomón. Indudablemente, como en muchos vídeos anteriores, he comentado que me enfrento a una oposición frontal gigantesca, de poderes fácticos, iluminatis, vaticano, satanistas, club y del ver, etc. etc. De tal manera que el entrar en los medios de comunicación es prácticamente imposible. Ya he comentado y ya muchos seguidores y fans que tengo les he comentado que hubo una guerra contra radio y televisión española que es la televisión de todos los españoles. Una televisión pagada con el dinero de todos los españoles y a la fuerza. Una televisión que es para el ente público y en el cual cualquier tema interesante para los españoles o para el mundo entero debe de emitirse por las buenas o por las malas. Porque se han hecho cuatro zánganos dueños de la televisión y manejan a la gente a patadas. Se han apropiado de una televisión pública que se paga con el impuesto a la fuerza de millones de españoles. Lo cual quiere decir que estos millones de españoles tienen el deber y el derecho constitucional de decir yo quiero que mi televisión se emita este programa. Basta con diez firmas o cien. Se han emitido cientos de firmas a radio y televisión española. No han hecho ni caso ni han respondido. No responden al defensor del pueblo al cual se emitió unos escritos diciendo y obligando a radio y televisión española que se me deje hablar treinta minutos para exponer filmaciones fotografías de lugares en España donde hay rocas artificiales con código de barras y gigantes metidos en su interior en el perfecto estado de conservación. No han hecho ni caso. No hacen caso a nadie esa gentuza. Y he dicho y recuerdo el anterior director de radio y televisión española Luis Solana Madariaga es uno de los criminales satánicos de las niñas de Alcácer como muchos políticos del PSOE y de la derecha porque hoy en España ya no existe derecha o izquierda. Hay política corrupta en extremo. no permiten que mi voz se oiga en televisión. El hecho de hablar es levantar la veta la caza porque estos lugares donde están los gigantes en España ya he dicho para que la gente vaya pensando siempre siempre en cualquier lugar arqueológico de los miles que hay en toda España pero miles y miles siempre aunque esté alejado en un monte perdido que no haya población a 100 kilómetros a la redonda verán una ermita y un monasterio siempre esa ermita ese monasterio se han hecho dueños la gentuza criminal del Vaticano y la iglesia católica de ese lugar o sea dueños de toda España y no permiten a nadie hacer investigación de nada ni entrar allí ni fotografiarlo en muchos casos si se hace una presión a radio televisión española que es vuestro derecho constitucional y se obliga a que se haga una emisión como se ha pedido y no hacéis ni caso a nadie 30 minutos iré allí mostraré foto filmaciones diré aquí están las rocas ya lo verá todo el mundo muchas fotografías filmaciones aquí están los gigantes aquí están el código de barras estos son los lugares automáticamente esa sería una atracción de cientos de miles de españoles esos lugares hay muchos lugares pero mostraré dos o tres bien claros y evidentes lugares específicos y verán siempre el monasterio y la amistad justo en el medio y al lado para que la gente vaya allí a verlo la arqueología no permitirá ni acceso a esos lugares y menos la religión católica la cordón harán pondrán alambradas y no permitirán entrar no permitirán analizar ni fotografiar en muchos casos pero eso será un levantar la conciencia y abrir los ojos a la gente del engaño que han sido objeto durante siglos el hecho de que en televisión española la televisión de otros españoles se evita eso es un hecho que atraerá masas de gente a España muchas otras televisiones seguirán ese conducto esa información esa notición y ya seré invitado a otras televisiones y mostraré más detalles más pruebas y de la cueva de Hércules y del arca de la alianza y de las naves de salón en España será una atracción turística que atraerá a España medio mundo porque España será el centro de atención de toda la tierra habitada será una batalla campal abrir esa roca radio y televisión española en el momento que haya un impulso de masas de gente escribiendo y obligando a televisión española a que se emita ese programa cerrarán y cortarán radio eso tenerlo por contado pero esa presión de mucha gente que no tiene nada que perder porque ya le han perdido todo están en abandono y en ruina y en olvido esa presión hará posible que otros reporteros otras televisiones otros periodistas se hagan eco de lo que está sucediendo de lo que están escondiendo y ese aliciente esa forma de lucha esa revolución gigantesca que promocionará este descubrimiento puede acabar con vuestro paro la atracción turística a España será impensable nuevos hoteles nuevas carreteras nuevas autopistas nuevos aeropuertos y será agarrarse en un tiempo en que no tenéis nada que perder a un clavo ardiendo porque vuelvo a repetir esa sería una llave una carta a jugar si es que queréis jugar porque otras ya no tenéis si yo tuviera hijos a quien cuidar y ya no los puedo mantener por no tener trabajo ni dinero ni deuda si yo tuviera una apoteca miserable en un pisito miserable que nunca podré pagar cuando políticos tienen millones robados al pueblo español el caso de un Dargari Cristina es pecata minuta en comparación con otros cuando a la iglesia católica se le regalan alegremente del dinero todos miles de millones y cuando viene el miserable ese el de visita a España recoge cientos de millones hacia el Vaticano del dinero de todos y a la fuerza noblezas políticos sectas satánicas ocultistas se están forrando si yo tuviera una carrera terminada y no tendría trabajo jamás un oficio terminado sin esperanza de futuro si yo viviera en una pocilga de casa cuando esta gentuza vive en palacios zarzobispales palacios vaticanos palacios de la zarzuela viven como el Dargari comprándose residencias de lujo palacios robando a manos llenas si yo viera eso en mi estado de miseria abandono yo me tiraba al toro y haría lo que fuera en una desesperada por salir del agujero porque si vosotros no hacéis nada por salir de vuestra miseria no penséis que los otros lo van a hacer porque los otros los que os han metido en esa miseria no les va a quitar el sueño el que os muráis de hambre en absoluto esta es una carta a jugar ya veis que he dicho en vídeo anterior Corea del Norte como los servicios secretos ya me conocen están haciendo un acto de amenaza de intentar sacar que en Corea del Norte hay muchos gigantes dentro de rocas sacar algunos y están haciendo temblar instituciones servicios secretos vaticanos illuminatis y otros diciendo que si hay un movimiento contra Corea del Norte contra China lo primero que hacen es sacar los gigantes y con este descubrimiento derrumban el entero sistema de cosas por eso comprendéis que en España sea imposible imposible impensable que se me deje un minuto hablar en televisión antes hay guerra civil o destruyen todas las televisiones mediante terremotos provocados con antenas españoles tenéis que hacer algo si queréis que estos enigmas y misterios se revelen tenéis que hacer algo porque si vosotros en el fango y la miseria no hacéis nada por salir no penséis que las noblezas vaticanos los políticos los illuminati vayan a hacer algo por vosotros ellos se han forrado con vuestro dinero ellos se han forrado con vuestra miseria y a ellos no les quita el sueño cuando hacen fiestas de champaña viviendo en residencias de lujo y palacios el que vosotros vivéis en la calle os duráis de hambre abrid los ojos y ver lo que está pasando y esta carta jugarla porque vosotros el pueblo sois los que dais las cartas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!